El automóvil se incendió el jueves en un tramo de la carretera número 2, jurisdicción de Yauco. El auto Ford modelo 1987 era conducido por su dueño Guillermo Rivera Rivera a través de la carretera 128 de sur a norte y al llegar frente al centro comercial Yauco Plaza, repentinamente se incendió. El residente del barrio Indios de Guayanilla resultó ileso y el vehículo pérdida total. El mismo tenía un valor calculado de 4 mil dólares. Según el policía Julio Oyola y el sargento Herminio Ramos del distrito policíaco de Yauco, el incendio aparentemente fue el producto de desperfectos mecánicos. Desde el pueblo del café Santos Meléndez en la cámara reportando José Delgado.